Baila, Baila Candela, Baila, Baila Candela Quiero ver como te mueves, que mi vida sin ti muere Mueve tus caderas baby, conmigo, conmigo Sabes como te quiero, que sin ti me desespero Dame tu cintura nena, Baila Candela Es que tu figura me enloquece Que mi corazón por ti se muere Yo por ti daría hasta la vida Y hasta el fin del mundo llegaría ¡Cristina! Baila Candela ¡Sí!